Ché, ese ¡Ajjense reparar que yo le maté! Yo le cagaba para reparar ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Dónde está el otro? ¡La comieron, la comieron! ¡Para! ¡Está en el sílito ya! ¡Para! ¡Ya no mueve! ¡Ya no mueve! ¡Espera! ¡Viva! ¡Raviva! ¡Raviva! ¡Viva! 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 El... El es pro gilis... Sí, 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 sí ¡A la guarda con la sección trochę ah! ¡No hay un peguen, peguen! ¡He ojo, el peguen, no hay un peguen! ¡Pero nominó! ¡Suscríbete! ¡Viva! ¡Oh! ¡A la guarda con la sección de la otra! ¡A cuesta la misma! ¡No deje el detalle! ¡Viva, se vuelan! ¡Viva atrás, se vuelan! ¡Viva! 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 ah no se vieron al respecto, pobrecito no esta, bueno Bucsión no voy al banco que te reparo la racket reparo el racket Vamos a ver, ¿por qué? Eh, necesitan un ruido anterior Cuidado Repare, repare Espera, dale Espera que sí, te lo pongo No estoy en el caso No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no Si tengo mis manos Ah, cachero, cachero, cachero Pico, es el último mismo Alguien aquí No No Tengo punto Vale 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo te llevo tu 8,8 Cómo te llevo tu Cómo te llevo tu Cercado 8,8 Pongo uno para un mojado Hay uno mojado Revis Revis Hay uno No tengo más Prima V CEOs Cuatro Cuatro Otra Athe Cuatro Ahí En el En el Azul Adelante a mi chico a mi chico a mi chico Me dan la mano. Carretera está cubierta. ¿La va un poco, por favor? Sí, la va a aportar. La va a aportar siempre. ¡Agan su apuesta! ¡Apuesta! ¿Cuántos ojos me la copi? ¿Seguemos en el mes ahí? ¡Sí! 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 ¡No me apuesta! Yo soy un hombre Voy a poner mina Y un talón ¿Ves? Suerte Más de miedo Tienes que dar Vamos a arreglar Dos ¡Hola! Gente... Voy a, voy a... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uhh, cosete! ¡Cosete! ¡Vamos, la raya! ¡Vamos campeando en el tanque! ¡Uy, sube! ¡Uy, para boludo, para! ¡Vaya, tiene que para la reactiva, boludo! ¡Rápido! ¡Qué mierda hizo.... ¡Hizo de... ¡Eh! esta re bueno jugar 8-2-0 primer spawn, primer spawn chicos uno mas y uno mas listo, otro mas muerto el delante uy le pegué a la planta bueno si podemos avanzar a C vengan a repararnos agarra el TOW agarra el TOW el TOW quedé con TOW me mataron a mi me mataron a mi atras no te bajes me lo mataron me lo mataron muerto un reparado aguantame hay que romperlo ya 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 no 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 5 ni si no ¡Ha salido por la autopista! El lugar se venga por la autopista Cogemos, entretanto ¿Tenés el de ahí? ¡Si! No pero se tiene aquí con... ¡No! 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 Te hice un de ahí! ¡Me DAX! ¡Mapias! ¡Te Ruiz! No, no puedo no hacer nada Viene el lab, viene el lab por el cortacho No, hay una manana A ver, se la come o no se la come Ops, ops, manana, bien, ese Te la has comido Se la has comido la mina Bien, bien, Samba, bien Tiene que ser la nuestra, tiene que ser la nuestra Ambo las minas, ¿viste? ¿Quién aposta? ¿La pongo en casa? Vamos a poner las minas Vamos a poner las minas ¿Quién se esfríle ahora? Mati, Mori, Mati Mori Eh, se copia, se copia con la terrorismo Tiene una mierda Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene No, no, no No se te hagan Otro, otro, otro Sí ¿Quién estábamos? No chora? No, no Se necesita Tengo, tengo, tengo Tiene un llamón Pero nada Alfa No, chale Agarra menos, chale A ver que no se vea la ropa Si, 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 si Voy a abajo, agarrala Ah, muy difícil Como te hago aquí, ¿viste? Bien tenemos, hasta tenemos que hacer Están pagando por una... ¿Corto? Tu manchito del... Ah, vamos a buscar Ah, tenemos, ya tenemos Bueno Estas muertos y 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